¡Hola a todos nuestros seguidores de Innovation English! El día de hoy en nuestra sección de GDU Know, ¿ustedes lo sabían? Continuamos con nuestra clase de... Muy bien, vamos a repasar, let's continue and review Counting by ones and counting by tens Contando de uno en uno y contando de diez en diez Ok, de uno en uno, counting by ones One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Y continuamos con los de diez en diez ¿Qué sería? Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred Así es Y también tendremos, o si no es que ya lo hicieron Una página que viene siendo del libro de Math, Pathway Ok, en esta página ustedes, como anteriormente aprendimos de Roles and columns Muy bien, recuerden hacer su mano de esa manera para que lo recuerden Roles and columns Roles and columns Horizontal and vertical Muy bien Continuamos en esta clase Tienen una challenge Y el reto es contar los números de uno en uno al cien Y luego de diez en diez Y luego de dos en dos Así que vamos, yo sé que ustedes pueden Del uno al cien De dos en dos Y de diez en diez Ok, esta es la challenge Si es que lo hacen, grábenlo y después me enseñan el video ¿Sale? Muy bien O cuando nos volvamos a ver Me demuestran que lo pueden hacer de esa manera Bueno chicos, esto es todo para la clase de Thursday Del jueves Recuerden Think different, learn different, innovation, English Y no olviden darnos un like Gracias Goodbye